En una emocionante jornada copera, el Mallorca cortó el sueño del Girona al vencerlo 3-2 y avanzar a las semifinales. El equipo insular tomó la delantera con los goles de Sile Larín y Abdon Prats, pero una expulsión dejó al Mallorca con 10 jugadores. A pesar de los esfuerzos del Girona, que descontó con tantos de Christian Stoani y Savinho, no lograron remontar. Por otro lado, el Barcelona sufrió una sorpresiva derrota frente al Athletic Bilbao en un duelo que se extendió a la prórroga. A pesar de los goles de Robert Lewandowski y Lamine Jamal, el Athletic se impuso 4-2 con una actuación destacada de los hermanos Williams. Gorka Guruceta, Oyan Sanzete Iñaki y Nico Williams fueron los protagonistas de una noche mágica que selló el pase del Athletic Bilbao a las semifinales. La emoción está garantizada en la Copa del Rey. Joshua Kimmich, del Bayern Múnich, considera un futuro fichaje por el Barcelona a largo plazo. Aunque su contrato termina en 2025, podría esperar hasta entonces para unirse al club catalán con la Carta de Libertad. A pesar del interés del Barça, el fichaje este verano parece difícil debido al alto precio del Bayern. Kimmich, descontento en su equipo, estaría dispuesto a reducir su salario para jugar en el Barcelona, su destino preferido. Incluso podría esperar un año o negociar a la baja para cumplir su deseo de vestir la camiseta blaugrana, aunque el Bayern busca renovarlo. El mediocampista alemán podría convertirse en una ganga de mercado en 2025. El futuro del talentoso delantero Kylian Mbappé está a punto de aclararse después de varios años de especulación y rechazos al Real Madrid. Con su contrato con el PSG a punto de finalizar el 30 de junio, Mbappé tiene la libertad para negociar con cualquier club desde el 1 de enero y el Real Madrid está atento a la situación. El jugador francés anunció el verano pasado su decisión de no renovar con el PSG, generando revuelo en el equipo parisino. Según informes en Francia y Alemania, Mbappé habría decidido unirse al Real Madrid la próxima temporada. El medio alemán Sportbilt respalda esta información citando una reciente entrevista de Mbappé con la revista GQ, donde expresó su disposición a dejar su actual club y seguir su propio camino. Se afirma que ya existe un acuerdo con Nacer Alkelaifi para que la salida de Mbappé no implique un costo para el PSG. A pesar de su voluntad de reducir su salario para unirse al Real Madrid, Mbappé habría solicitado alrededor de 70 millones de euros, una cifra que desafía la escala salarial del club blanco. Aunque el Real Madrid ofrece 35 millones de euros por temporada, la dirección del club está a la espera del si definitivo de Mbappé para activar los mecanismos de la operación. El destino del jugador está ahora en sus propias manos. Mbappé. 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 Gracias por ver el video.